Con Borja Pascual, es Radio. ¿Cuál podría ser el nombre más conocido del planeta? ¿Y la bebida más famosa del mundo? ¿Y la botella más conocida? Pues sí, están pensando bien. Coca-Cola es la marca de bebidas más conocida a nivel mundial. Lo que comenzó como un jarabe ideado para problemas de digestión ha terminado por convertirse en una de las principales compañías a nivel global. Coca-Cola ha expandido sus fronteras celebrando conciertos, creando canciones, experiencias con artistas, programas de apoyo a mujeres, a emprendedores, al medioambiente... En resumen, todo un colofón de iniciativas. Flexibilidad, eficiencia y adaptabilidad son solo algunas de las características que describen a nuestra invitada de hoy. Ella se llama Carmen Gómez Acebo, quien ha desarrollado gran parte de su carrera profesional dentro de esta gran compañía y actualmente es la directora de responsabilidad corporativa de Coca-Cola European Partners Iberia. Muy buenos días. Buenos días. Oye, Coca-Cola es una compañía de alto nivel global, pero su evolución ha sido escalable y fruto de mucho esfuerzo. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la empresa en España durante los últimos años? Bueno, pues como bien ha señalado, soy directora de responsabilidad corporativa de Coca-Cola European Partners, que es la compañía que se encarga de embotellar, de distribuir y de vender los productos de Coca-Cola en 13 países de Europa occidental. Es decir, somos una empresa multinacional, pero con muchísimo foco a nivel local, porque somos fruto de la integración de los embotelladores españoles en junio del 2013 y posteriormente nos convertimos en Coca-Cola European Partners en junio del 2016. Es decir, que es una compañía multinacional, pero con muchísimo foco en la... Porque tiene las ventajas de ser multinacional, pero estar cerquita, ¿no? Cerquita del cliente y de cada una de las comunidades en las que operamos. Oye, y como responsable de responsabilidad corporativa, que estas cosas al final siempre se oye el título, el nombre, pero uno no termina de saber. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta Coca-Cola en esta materia? Bueno, pues nosotros creemos que la sostenibilidad y el negocio deben de ir siempre de la mano, porque creemos que... o queremos crecer de manera responsable y también queremos que nuestros empleados y nuestros accionistas se sientan parte de una compañía que esté comprometida tanto en materia social como en materia medioambiental. Por eso nosotros, como Coca-Cola European Partners, de manera conjunta con la compañía Coca-Cola, publicamos en noviembre del 2017 nuestra estrategia de sostenibilidad, que es conjunta entre las dos compañías, y que denominamos Avanzamos, y que marca nuestra ruta y nuestros objetivos en materia de sostenibilidad, a dónde queremos llegar en el año 2025 y cómo lo queremos hacer, básicamente actuando en seis áreas. La primera, el contenido de nuestras bebidas, nuestros envases, el impacto positivo que queremos tener en las sociedades donde operamos, el cuidado del agua, el cuidado del clima y asegurar la sostenibilidad en la cadena de suministro. Con lo cual, pues esta estrategia se crea no de forma aislada, sino trabajando, como siempre, pues de manera conjunta y en estrecha consulta con grupos de interés. Oye, además es que hace muy poquitos días podía leer la noticia que habíais creado la primera botella hecha con residuos marinos. Esto, la verdad, es un hito, te diría yo para la compañía, pero un hito en general, ¿no? Porque esto yo creo que no se había hecho todavía, ¿no? A estos niveles, me refiero. No se había hecho, ¿no? No existía una botella hecha en un 25% con residuos marinos que fuera una botella para uso alimentario. Y en realidad esta botella es una prueba de lo que la tecnología puede llegar a hacer, ¿no? Y responde básicamente a nuestros compromisos, de nuestra estrategia de sostenibilidad, en concreto del pilar de envases. Porque ahí uno de los compromisos que tenemos es tener el liderazgo en materia de innovación, de innovación de envases y de innovación de materias primas para generar esos envases. Oye, ¿de dónde surge esa idea? Precisamente de, ahora que estamos hablando tanto de residuos, ¿no? En el mar, de a partir de esos residuos marinos, bueno, pues volver a crear una botella, ¿no? Bueno, pues en realidad es una idea que surge de la necesidad del propio consumidor y de la propia sociedad, ¿no? Porque nadie quiere ver polución de plástico en los océanos. Y además, bueno, pues nosotros como compañía estamos invirtiendo mucho en alianzas para innovar a nivel mundial, ¿no? Con lo cual, pues nosotros lo que tratamos es de abordar tanto la limpieza de la polución existente como en trabajar para tratar de evitar que los residuos plásticos pues acaben en nuestros océanos, ¿no? Y como fruto de eso, pues nosotros creamos en el año 2018, el año pasado, pues un programa que se llama Mares Circulares, que es un programa que busca en tratar de evitar que esos residuos lleguen a nuestros entornos marinos y también busca la concienciación medioambiental y también busca el impulso de la economía circular a través de financiación de estudios de investigación en economía circular. Claro, pues estamos hablando de Coca-Cola y estamos hablando de, bueno, pues ese interés por el medioambiente y por todo que al final nos afecta a todos. Hablamos de una bebida, pero al ser una compañía tan grande y tener tanta capacidad de influencia, pues, bueno, entiendo que es su deber dedicarse también a tener en cuenta estas cosas. Pero no solo hablamos de medioambiente y es que Coca-Cola llega a España hace más de 65 años y, bueno, siempre ha estado como muy ligada a la gente joven, ¿no? Y, precisamente, ligada a la gente joven, nace una iniciativa que se llama Gira Jóvenes. ¿En qué consiste y qué tipo de perfil son los que participan en esta iniciativa? Pues, como bien dices, jóvenes, jóvenes entre 16 y 23 años. Jovencísimos. Jovencísimos, jovencísimos, sobre todo para mí, para nosotros. Sí, pero fíjate que la media esta de los jóvenes cada vez sube más. Hace poco vi una encuesta y los jóvenes eran menores de 45. Digo, ¡oh, estoy ahí! Casi estamos ahí, casi estamos ahí. Este, en concreto, es para jóvenes entre 16 y 23 años. Y el objetivo de este proyecto es mejorar, mejorar la capacitación personal y profesional de estos chicos, de estos jóvenes, ¿no? El programa, pues, lleva funcionando en España muchos años, desde el 2012, donde abrimos el primer itinerario. El primer itinerario se llama Construye tu Pasón y está dirigido, pues, a mejorar esas capacidades en jóvenes, pues, en situación de vulnerabilidad. La verdad es que estamos tremendamente satisfechos con el programa, porque hemos conseguido... Es precioso eso, ¿no? El invertir recursos en, como bien dices, capacitar a la gente joven que pueda tener más opciones. Sí, porque la verdad es que el impacto que consigues es brutal. El impacto social es brutal. Hemos llegado a más de 4.200 jóvenes con un montón de horas de formación, con más de 300.000 horas. Y la verdad es que lo que más nos llena de orgullo son los resultados del programa, porque al final de todos estos jóvenes, pues, cerca del 73% ha retomado sus estudios, que es el objetivo prioritario del programa. Y el 82, 89% de ellos ha mejorado su empleabilidad y también con unas altas tasas de reincorporación dentro del mercado laboral, con lo cual es lo más satisfactorio. Y si hablamos de compromiso con la gente joven por parte de Coca-Cola, también tenemos que hablar del programa Gira, que, bueno, es una gira de mujeres, desde donde fomentáis el espíritu emprendedor, que fíjate lo bien que nos viene para este programa, entre las mujeres, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué tipo de proyectos dais apoyo? Pues es Gira Mujeres, es un programa dirigido a mujeres, ya de más amplio espectro, desde los 18 hasta los 60 años, de diferente perfil, tanto urbano como rural, porque la verdad es que es un programa que también construye mucho sobre la empleabilidad de las mujeres en el ámbito rural, tratando de ayudar también a esa despoblación que tenemos actualmente, que estamos sufriendo en lo que son los pueblos y ciudades más pequeñas de España. Y el objetivo es fomentar el talento y la empleabilidad de estas mujeres a través de programas de formación que están muy enfocados hacia el tema del emprendimiento, para que estas mujeres puedan quedarse en sus ciudades y pueblos de origen y que puedan emprender ahí. Resolvemos varios problemas a la vez, ¿no? Tratamos de tener un impacto económico y social. Oye, me dicen por aquí que el pasado martes presentasteis a las ganadoras de la última edición de la Gira de Mujeres. Sí, sí, sí. Cuéntame alguna así particularmente interesante. Pues la verdad es que todos los proyectos eran... Allí llevábamos, fue efectivamente el martes pasado, tuvimos una asistencia estupenda y llevábamos los 10 proyectos ganadores de esta tercera edición. O sea, nacíamos en un evento en el que celebrábamos el cierre de esta tercera edición y la apertura de la cuarta. Y todos los proyectos tenían un tremendo impacto tanto social como medioambiental. Bueno, uno es más social y otro es más medioambiental. Y la verdad es que las tres ganadoras, de esas 10 elegíamos a las tres ganadoras y las tres ganadoras tenían proyectos maravillosos. Una de ellas, que se llamaba Natalia Romero, tenía un proyecto que se llamaba Celebra tu árbol, que era de replanteación de árboles, con lo cual maravilloso, en ciudades. Otro de los proyectos se llamaba Souvenirs Additions, que era una mujer que se llamaba Margarida Castells de Baleares, tratando de construir sobre el turismo sostenible en esta isla que muchas veces está muy denostada con el tema del turismo. Y el tercer proyecto era un proyecto de una cántabra, Ana Luz, que se llamaba Alpacana, que trataba de, a través del cuidado más sostenible de las alpacas, pues generar también un impacto... Fíjate, ¿ese es rural, rural? Rural, rural. Un impacto tremendo sobre la zona, con lo cual... Bueno, es que estáis en todos los sitios, en Coca-Cola. Esto, no sé, para el 2020, ¿con qué nos vais a sorprender? ¿En qué estáis? ¿Dónde más queréis llegar? Bueno, nuestro objetivo es seguir creciendo, seguir creciendo de forma sostenible y, además, cumplir las expectativas de la sociedad. Es decir, seguir creciendo tal y como nos lo están demandando. Las expectativas empiezan a ser ya inalcantables, ¿no? No, las expectativas son cambiantes y nosotros tenemos que tener la flexibilidad y la adaptabilidad para tratar de adaptarnos a lo que el consumidor y la población y la sociedad nos piden, ¿no? Con lo cual, de forma sostenible y tratar de sobrecrecer... Yo desde aquí os lanzo, porque hemos hablado de jóvenes, hemos hablado de mujeres emprendedoras, pero, bueno, oye, y formación emprendedora para jóvenes, que yo creo que sería algo tan importante para que, bueno, pues en el futuro nuestra sociedad responda mucho mejor a las crisis que irán viniendo. Y, bueno, pues que al final son unos conocimientos que no están recibiendo nuestros jóvenes y que tan importantes son. A ver si una gran empresa como Coca-Cola toma la bandera y nos ayuda a predicar todas estas ideas del emprendimiento a los chavales jóvenes. Pues en eso estamos, precisamente. Sí, no me digas. En eso estamos, en eso estamos. De hecho, acabamos de empezar. Deseo conseguido. Acabamos de empezar hacia jóvenes que están en formación profesional. Perfecto. Pues nada, contad con nosotros para todo lo que necesitéis, para esa iniciativa y para cualquiera. Aquí estamos más especializados en la parte de emprendimiento y cultura del emprendimiento, pero la verdad es que es nuestro objetivo ser capaces de trasladar todas las, bueno, las ventajas y las ideas que lleva esto del emprendimiento para que al final el ciudadano o la persona que la reciba, pues tenga más opciones. Que al final es en lo que consiste todo esto, ¿no? Que los jóvenes puedan elegir y decidir qué es lo que quieren hacer y siempre, pues eso, generando riqueza desde donde estén y, bueno, pues si son empresarios, además, puestos de trabajo. Muchísimas gracias, Carmen Gómez Acebo, por ese trabajo que realizáis desde Coca-Cola. Y nada, estaremos muy atentos a ver esa iniciativa con emprendedores y para que también, si lo tenéis a bien, vengáis a contárnoslo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.